Alberto Fernández y la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, se reunieron durante una hora 40 minutos. Ambos coincidieron que el diálogo fue muy fructífero. La inflación de abril fue del 4,1% y dejó sin posibilidades al 29% de Martín Guzmán. Con los precios regulados pisados, la inflación núcleo siguió en alza. En los últimos 12 meses, el número llegó a 46,3%. Mientras tanto, el kirchnerismo aprobó el proyecto en el Senado que condiciona la negociación con el Fondo. Horas antes de la reunión, el Senado aprobó una resolución que obliga a gastar en la pandemia el dinero que envíe el organismo. El Senado también avaló los DNUs con las restricciones propuestas por el presidente y que la Corte les había fallado en contra. Presentaron un proyecto para reducir la tarifa de gas en las localidades con temperaturas bajo cero. Es del diputado Máximo Kirchner y es para expandir algo que ya sucede en algunos lugares del sur argentino. Incluye a 50 localidades de la provincia de Buenos Aires, todo Mendoza, 18 departamentos de San Juan, 6 de Salta y uno de San Luis. El peronismo consiguió el apoyo de la oposición y en la provincia de Buenos Aires avanza el proyecto de Kicillof para poder comprar vacunas. Estados Unidos ya no recomienda el uso de barbijo a las personas vacunadas con las dos dosis. Solo serán obligatorios en sitios muy concurridos como subtes o colectivos. Más de 117 millones de estadounidenses están completamente vacunados. Mientras que Israel inicia una ofensiva terrestre en la franja de Gaza. Principales temas para estar bien informados.